... Festejando justamente hoy el Día Internacional de los Museos y con la presencia, nada más y nada menos, de Rubén Clevenzani, un gran amigo, la verdad que un gran sabedor también de la historia y tenerlo aquí en Espacencuter esta noche para nosotros es un honor, un verdadero honor y un orgullo, así que estamos muy contentos de poder honrar a nuestros antepasados, contar la historia de lo que es el museo en sí y de lo que hacemos también nosotros trabajando día a día con el museo abierto a partir del 24 de julio del año 2017, siempre contándole a la gente la historia de la llegada de los alemanes del Volga y de quienes fundaron Espacencuter. Es un museo que continuamente va recabando historia, creciendo en historia. Claro, curiosamente, y al principio agradezco la invitación que tuvo Juan y su equipo, Fabricio y parte del personal de la comuna, que me honra porque hoy es un día importantísimo en el mundo para los museos porque se celebra el Día Internacional de los Museos desde 1977 y lo celebramos en esta hermosa casa que de por sí ya tiene un peso histórico gigante vinculado a la educación, nada más y nada menos, ¿no? Y el museo se vincula con la ciencia, con el arte, con la memoria. Entonces, estas creaciones te hacen feliz, le dan identidad a una comuna, a un pueblo, una ciudad, un barrio, son imprescindibles en la vida de la comunidad. Así que muy contentos, muy orgullosos de estar aquí y celebrar la noche de los museos, como te decía recientemente, en este museo de raíces alemanas del Volga. ¿Cuántos instrumentos que vemos acá que dan vida a la historia? Sí, muchos instrumentos. Los objetos de por sí no dicen nada, pero hay que hacerlos hablar. Y uno a veces está en una casa y dice, che, qué lindas cortinas, qué lindos. Mirá, oh, mirá qué cuadro, mirá qué jarrón. Sí, lo traje ahora de Europa, qué sé yo, lo traje. Bueno, y ve algo que no tiene, de pronto, no es del... está rumbrado, pero está bien puesto e iluminado. Y dice, no, esas son las tapas y las ollas. Dice que la abuela espantaba a las langostas. Y eso tiene un valor gigante. Pero si están calladas, no informan. Por eso es imprescindible el museo. El museo es el rescate de la historia. Y es el sinónimo de la memoria. ¿Para qué? Para vivir el presente y proyectar el futuro. De fondo tenemos el órgano, de fondo tenemos también ese sillón de la abuela seguramente. Este órgano que, como dijiste vos, no dice nada, pero se imagina. ¿Cuántas personas han tocado y las melodías que han tocado en ese órgano, no? Claro, porque la música, que es un patrimonio intangible, rompía la bipolaridad. Sobre algunos textos que tengo escritos, hablo de la bipolaridad del inmigrante. Porque nuestra generación convivió con inmigrantes. Uno iba a comprar verdura, huevo, una ciudad medianamente grande. Se encontraba con un siciliano, con un judío, con un árabe, con un ruso, un alemán del bol, con un alemán de Alemania, etcétera, etcétera. Y te contaban historias. A veces íbamos a los centros y dicen, no, por qué, cuando la bomba, no, que cayó al lado, era mi mamá. Y al rato venía el otro. Estoy mezclando España e Italia, ¿no? Y acá pasaba exactamente lo mismo con esta etnia tan fundamental, con tanta historia rica, que hay que narrarla. Porque el alemán del Volga peleó muchos años. Primero, en la Rusia zarista, ¿no? Con las promesas de Catalina, etcétera, etcétera. Que sabemos que Catalina es para escribir un love story, ¿no? Una obra de Shakespeare, ¿no? Es fundamental. Y bueno, y todo eso lo fue portando, ¿no? Eso está en la genética. Porque fueron 100 años hasta que empezaron a venir a estas tierras, a América, y decimos nuestras tierras, y vieron otro horizonte, otro cielo, como reza la poesía, aquí en este museo. Entonces, la música limpiaba todo eso y daba la alegría. Terminaban la cosecha. Acá hay realmente objetos, cuadros, imágenes riquísimas. Además, por eso invito a la comunidad, felicito nuevamente a Juan, a su equipo de cultura, y todo el equipo del municipio, por tener este lugar como se tiene, ¿no? Como se debe tener un museo, de primera línea, bien equipado, con lugares que preservan los objetos. Y ese enriquece el recorrido. Y uno a veces se para delante de un objeto media hora. Y dice, ¿qué está mirando este hombre? Y pasan, ¿no? Y ahí está vinculada el arte y la ciencia. Y la música, como vos bien narrabas recién, era la alegría imprescindible. Mirá esos pocillos, son chiles, esos son japoneses. Y de pronto ve dos objetos alumbrados, bien iluminados. Y dice, ¿qué será eso? Che, qué raro. ¿Y qué será? ¿Qué cosa extraña? ¿Por qué están ahí? Y entonces te dice el baño, ¿por qué se le pinzaba el abuelo para patrar las langostas? Con el abuelo, el abuelo, y empezaba pan, 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 pan.